Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En este lunes de la segunda semana de la Pascua de Resurrección, pedimos la presencia del Señor. Nuestro Señor triunfó sobre la muerte y el pecado. Redimido el género humano y abiertas nuevamente para nosotros las puertas del cielo, el alma sacratísima de Jesús se une a su adorable cuerpo en el sepulcro, de donde sale para aparecer a su Santa Madre, a las santas mujeres y a sus apóstoles y discípulos. Por eso queremos alabar y bendecir a Jesús glorioso y resucitado, junto a los ángeles, junto a María, junto a todos los santos, junto a la Iglesia Universal. En esta mañana, en este lunes, iniciamos nuestra oración de laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo Invitatorio nos invita a la alabanza divina. Antífona Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó, del todo hasta que quedó en un árbol seco injerta. Y aunque los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto, cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos juntos con vos. Hoy la cristiandad se quita, sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. El Salmo 41 expresa el deseo del Señor y las ansias de contemplar el templo. Antífono. Aleluya. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluya. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma despallece de tristeza, como marchaba a la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo. Desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascada. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos, por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Aleluya. El cántico que vamos a proclamar es una súplica en favor de la Ciudad Santa de Jerusalén. Antífona. Llena, Señor, a Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Aleluya. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúne a todas las tribus de Jacob, y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu esposo, llena a Sion de tu majestad, y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llena, Señor, a Sion de tu majestad, y al templo de tu gloria. Aleluya. El Salmo 18 es una alabanza al Dios, Creador del Universo. Antífono. La gloria de Dios ilumina la ciudad santa, y el Cordero es su sol. Aleluya. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La gloria de Dios ilumina la ciudad santa, y el Cordero es su sol. Aleluya. La lectura breve está tomada del libro de Romano, capítulo 10, versículo del 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. Meditemos en nuestro corazón esta palabra. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífono. Os digo con toda verdad el que no nace de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén os digo con toda verdad el que no nace de arriba no podrá entrar en el reino de los de los cielos aleluya oremos a dios padre todopoderoso glorificado por la muerte y resurrección de cristo y digámosle confiados ilumina señor nuestras mentes todos ilumina señor nuestras mentes padre fuente de toda luz que has querido iluminar el mundo con la gloria de cristo resucitado ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe ilumina señor nuestras mentes tú que por medio de tu hijo resucitado de entre los muertos has abierto a los hombres las puertas de la salvación haz que a través de los trabajos de este día sea creciente nuestra esperanza ilumina señor nuestras mentes tú que por medio de tu hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu espíritu santo enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo espíritu ilumina señor nuestras mentes tú que para librarnos entregaste a tu hijo a tu hijo a la muerte haz que él sea hoy para nosotros salvación y redención ilumina señor nuestras mentes por toda la iglesia universal por el papa francisco por nuestro arzobispo francisco osodia por todos los obispos sacerdotes diáconos permanentes y ministros de la palabra para que el señor resucitado nos ilumine con su santo espíritu y nos regale siempre su gracia ilumina señor nuestras mentes por todos aquellos que nos gobiernan para que lo hagan con equidad y justicia atendiendo siempre prioritariamente las necesidades de los más pobres ilumina nos señor nuestras mentes por la comunidad bajo el manto de maría santísima por todos y cada uno de sus miembros y familias para que el señor nos aumente siempre la fe y podamos vivir a plenitud su gracia ilumina nos señor nuestras mentes por nuestro guía y pastor el reverendo padre elvin de los santos para que fiel siempre a su ministerio sacerdotal nos guíe siempre y nos acompañe en el camino de la fe ilumina nos señor nuestras mentes terminemos nuestra oración con la plegaria que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dan soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oremos dios todopoderoso y eterno a quien confiadamente invocamos por el nombre del padre intensifica en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre amén bajo el manto de maría santísima cabemos todos muy buenos días queridos hermanos y hermanas en cristo ha resucitado el señor verdaderamente ha resucitado virgen maría santísima famil vista